qué tal mi gente los saludo una vez más su amigo el drifter con la segunda parte del día 6 nos vamos a esta mega mezcla me da un poco de vamos a ver derrape tiempo en el aire y zona de nitro pues como les decía vamos a ver qué tal nos va le puse pausa por equivocación al vídeo vamos bien de pr vamos un poquito bien en cierto punto creo que sobrados porque esta era la prueba del pr medio vamos a concentrarnos un poco ya conseguimos todos los objetivos ahora es llegar a en el tiempo indicado si se va a lograr un poquito ajustado estas pruebas por lo regular para mí necesito un poquito más de concentración ya que el nivel de exigencia si es bastante diferente al resto 3600 de crédito está bastante bien una pieza de de la transmisión vamos a irse las poniendo y ya sólo una nos hace falta tengo para comprar las esa en la tienda no ya no la tengo la tenía hace un instante les comento que si hay en unos sonidos un poco raros era porque tenían hecho un pop puesto una chamarra no sé cómo le llamarán en otros países y ya que en mi país ahorita estamos a 12 grados y ahorita prácticamente la temperatura más baja del día y yo que estoy en un país tropical si siento la diferencia aunque vivo en un lugar bastante frío y ya estoy acostumbrado al frío pero si acostumbrado en el sentido de que estoy preparado ya tengo chamarras a por montón ropa especial para frío tengo estos dos gorros de así tipo de nieve pero aún así vení de que ayer está a 24 grados de lo más rico el día hoy a 12 si se siente bastante la diferencia la sensación cambia y si tenía una chumpa bien grande puesta casi un montón de ruido esta prueba del nitro sólo hay que tener cuidado hay que evitar distraerse hay que ir agarrando ya se dieron cuenta que yo deje 2 y aún así llegamos al objetivo vamos a ir mejorando las piezas 7.53 7.53 ya nos falta poco poco PR acá ya tenemos dos piezas estas yo no las había comprado simplemente las tenía guardadas yo creo que aquí ya ya reconstruí las dos piezas nos vamos a este derrape 724 es poco se mira poco espero que la 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 carrera no sea tan tan corta 724 y contra otro Polestar en este desafío salen bastantes Polestar eso está bastante bien así el que no tenga el auto dice ah yo quiero ese auto lástima que no lo gané no digo que no que si se tardan de un año casi que volverlo a poner o sea de aquí para el aniversario uno el es por Speedhead que posiblemente saquen un DLC va a estar va a estar este Polestar de nuevo otra vez en pruebas 1394 carrera corta fácil hay que tener cuidado como en todas las del día 6 ya son carreras que hay que prestarle bastante bastante atención aquí una pieza de la llanta una de motor que nos va a ayudar bastante a subir el motor ya lo tengo completo prácticamente ya no le puedo poner otra pieza pero esa esa me sirve para tenerla guardada qué bonito el antilag del del Ferrari por lo menos tiene otro sonido no como el Polestar que cuando salió parecía parecía B8 cuando es un híbrido de cuatro cilindros de cuatro cilindros si se dan cuenta la carrera es corta y llegamos justo a tiempo eso quiere decir que ya necesitamos el que el auto vaya a estar estando mucho más afinado por lo menos en el día 6 entonces yo ya puedo reconstruir las piezas de motor en turbo pero por lo que no tengo los planos todavía no me deja si se dan cuenta esa pieza ni siquiera se la puse y esta pieza tampoco se la voy a poner porque no 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 me la pide todavía qué bonito se miran esos dos autos con la lluvia encima se mira espectacular esta carrera es larga pero por el tema del drift si necesita bastante concentración porque es no es tan larga es justa bueno si se dan cuenta antes del 50 por ciento del final de la carrera ya tenemos el el drift completo realmente al 50 lo conseguí el resto ya es ganancia pero el auto que viene detrás mío en teoría tiene más potencia entonces hay que tener un poco de cuidado siempre tratando de hacer el crédito con el con el drift vamos a ver cuánto pudimos hacer espero sea un poco el doble si espero un poco más del doble así es ya nos da una buena recompensa 3.400 de crédito tenemos 90.000 para afrontar el último día y el el PR a ver cómo nos va en esta última carrera y espero que no me dé mayor problema es un contrarreloj debería ser en teoría sencillo es corto de 27 segundos hay aún más cortos solo hay que poner bastante atención y agarrar bien esta vuelta y esta otra y listo si se dan cuenta llegué justito eso quiere decir que el auto nos está pidiendo que le metamos más potencia y realmente yo tengo que comprar piezas para para este para llegar al PR final si no solo así no voy a llegar y bueno mi gente hasta aquí llegamos con este con este video de la segunda parte del día 6 este la primer parte ya se acaba de subir y acaba de terminar a mí me acaba de notificar y voy a dejar este otro en lo que me voy a dormir un poco porque sufre un poquito de insomnio ahora entonces se los dejo les voy a dejar esta segunda parte para que la tengan si se dan cuenta ya el PR ya debería estar un poquito más justito el mejor si pueden tenerlo al PR final yo no lo había querido subir pero me estoy dando cuenta que si es necesario llevarlo al PR final para que no les cueste tanto las carreras yo sentí que me pidió un poquito más de dificultad entonces los dejo y los veo para la última etapa y el principio del día 7 nos vemos mi gente